Hola, buenas, José. Hola, gente. Ya tenemos fijado el título. Hola, buenas. Hola, buenas a todos. A ver si fijamos otra vez. Hola. Hola, bienvenidos a todos. Buenas noches, buenos días. Vayan uniéndose. Hola, gente. Hola, Ciprion. Un saludo a todos. Bien. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué país y desde qué horario nos sigue cada uno. Como verán, como habíamos publicado ya en la plataforma, hoy íbamos a hablar sobre la selección femenina. Pero dentro de esa tertulia también íbamos a iniciar un nuevo espacio deportivo que habíamos abierto en esta plataforma, que hemos denominado el Laboratorio Condepao. Un espacio deportivo que consistirá en analizar toda la andadura de nuestro fútbol, ya sea a nivel femenino como a nivel masculino. Y de paso también analizaremos qué es lo que ha sido de cada jugador en la semana. ¿Quién ha jugado? ¿Quién no ha jugado? ¿Cuántos minutos ha jugado cada uno? Si algún jugador ecuatoriano ha marcado algún gol o no. Así, etcétera, etcétera. De esos temas hablaremos. Pero hoy, en el programa de hoy, especialmente, no iniciaremos este programa como estaba previsto. Porque realmente los martes deberían ser para el fútbol masculino y los jueves para el fútbol femenino. Pero, debido a la actualidad, debido a la actualidad, aquí ya tenemos, bueno, Maximiliano de allá nos está escribiendo aquí también. Nos está preguntando ya, ¿qué futbolistas nos quedan para poder ganar a Tunisia? Cálmate, llegaremos en la sección de preguntas. Llegaremos en la sección de preguntas. Así como ha hecho Maximiliano, que la gente vaya dejando sus preguntas en el icono de las preguntas para que podamos leerlas con orden. Porque si las preguntas las van escribiendo en el chat en directo, no va a ser un poco difícil controlar todas las preguntas e ir dando explicación sobre lo que quiera saber la gente. Entonces, lo que decíamos, hoy deberíamos empezar hablando del fútbol masculino, pero no va a poder ser. El programa de hoy lo vamos a dedicar al fútbol femenino porque es donde está la actualidad, señores. Vuelve la selección femenina. Vuelven nuestras heroínas. Vuelve el Zalan femenino. Bien, como el Zalan femenino tiene un partido, entonces no podemos quedar al margen porque no estamos intentando dar solamente visibilidad al fútbol masculino. No, estamos intentando dar visibilidad al deporte ecuatorianiano. Y si la actualidad está en el fútbol femenino, también estaremos ahí para cumplir. Vamos a empezar informando. La selección, la CAF, la CAF publicó, como todos saben, por cada temporada, la CAF publica lo que son los partidos, los enfrentamientos que va a haber durante la temporada. Y, en este año, que es 2022, hay una Copa África femenina que se jugará en Marruecos. La Copa África femenina se jugará en Marruecos en el mes de julio, o sea, en verano. En verano, desde el 2 hasta el 23, la competición africana femenina es mucho más corta debido a que suelen participar menos equipos. Por lo tanto, suelen ser de grupos a cuartos de final, de cuartos de final, semifinal y a jugar la final. Así es como suele ser la Copa África femenina con muy pocos equipos. Entonces, ¿qué es lo que queremos explicarles aquí? Como equipo africano, como federación africana que somos, nuestra selección femenina tiene que participar en una Copa África, pero tiene que clasificarse para jugar una Copa África. O sea, tiene que pasar por méritos deportivos para jugar la Copa África. Bien, la Copa África es la que se jugará en Marruecos y ya se tiene como clasificar a la selección de Marruecos como anfitriona. Y ahora tienen que clasificarse otras selecciones para poder estar también en la Copa África. De ahí nuestra selección donde tiene que jugar. Nuestra selección ahora tiene un partido contra Túnez, contra la selección femenina de Túnez. Y la gente se dirán, pero es que nos está apareciendo Túnez en todas partes. Yo también me lo he estado pensando, señores. Nos está apareciendo Túnez en todas las partes. A Túnez le vemos con la selección masculina. A Túnez le vemos con la selección femenina. Es que se está convirtiendo en un clásico nuestros enfrentamientos contra Túnez. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El lunes, que será el día 14 de febrero, el lunes próximo, será cuando jugará nuestra selección en Túnez. El partido de ida y el partido de vuelta se jugará en Guinea. El viernes, que sería el 18. Por tanto, aquí hay unas cuantas cosas que analizar. ¿Cómo hemos llegado hasta donde estamos? ¿Cómo hemos llegado hasta donde estamos? Bien. Cuando nuestra selección estaba en su mayor apogeo, la selección femenina, no solía jugar la primera fase preliminar. Porque tenemos que explicar a la gente cómo funciona la fase clasificatoria de la Copa África cuando se trata del fútbol femenino. Cuando se trata del fútbol femenino, los equipos, o sea, la clasificación no se juega como en el fútbol masculino, donde son cuatro equipos que compiten y se clasifican dos para la Copa África. No. Lo que pasa es, hay una fase preliminar de los equipos que están como en la tabla más baja en el ranking de la CAF. Estos equipos suelen jugar un enfrentamiento directo, uno contra uno. O sea, dos equipos que juegan un partido ida y vuelta. Si superas esta fase, juegas otro enfrentamiento que es la segunda fase, que es la definitiva. Juegas un otro enfrentamiento doble con otra selección. Y si superas este enfrentamiento, ya directamente estás en la canta, señores. Así de fácil y así de sencillo. Pero, ¿qué es lo que pasa? En nuestro mejor momento, éramos una de las mejores selecciones de África. Por lo tanto, no necesitábamos jugar, no necesitábamos jugar esta primera fase. Solíamos empezar jugando esta segunda fase en la que ahora vamos a jugar. Pero no ha sido así esta vez. Nuestra selección ha decaído desde hace como tres, cuatro años casi. Se puede decir que después de la última canta que ganamos por ahí 2012-2013, nuestra selección femenina ha decaído. Por lo tanto, hemos bajado dentro de lo que es el ranking en la CAF. Y teníamos que jugar un primer partido contra República Democrática del Congo. Yo creo que si se acuerdan muchos de nuestros seguidores que ya nos seguían en la plataforma, esto se publicó aquí en esa plataforma. El partido que tenía la selección de Guinea Ecuatorial contra RDC, República Democrática del Congo, en Guinea. Partido que la República Democrática del Congo no se presentó, señores. No se presentó. Bien, estamos hablando de algo insólito, una selección que decide no presentarse a una fecha FIFA para una fase clasificatoria. No se presentó República Democrática del Congo y nos clasificamos para la siguiente fase por incomparecencia del equipo de la República Democrática del Congo. Alguien se estará diciendo, eso también solía pasar en el pueblo cuando esperábamos al equipo de Alaro, del pueblo de Alaro, para jugar un partido y el equipo no llegaba. Decían, vale, os clasificáis y jugaréis contra los chicos del pueblo el día de la fiesta. Pues algo así pasó. Algo así pasó que es un poco difícil de explicar porque la República Democrática del Congo no dio muchas explicaciones del por qué no pudo participar. Por la gracia de Dios, ya nos clasificamos en esta primera fase, así directamente, sin necesidad de jugar. Y ahora nos toca jugar la última fase, que es la segunda fase y la definitiva. Hay que ganarle a Túnez, ya sea por victoria, por goles o por gola veraz. Entonces, la ida se juega en Túnez y la vuelta se juega en Guinea. Supuestamente, hasta ahora, creemos que la vuelta sería en Malabo, porque más información sobre dónde será el partido no tenemos. Pero bien, varias cosas que tenemos que ir comentando sobre este partido que se avecina. Ahora, ¿qué es lo que la gente sabe de nuestra selección femenina ahora? Porque como estaba enviando alguien en el cajón de las preguntas, decía, ¿qué jugadoras tenemos como para poder ganarle a la selección de Túnez ahora? Ahora, iré informando sobre cómo está la cosa y daré paso a alguna gente que quiera venir a comentar los temas que iremos hablando, para ir viendo sus observaciones también, ya que aquí la opinión de todos cuenta. La opinión de todos cuenta. Bien, primero vamos a empezar informándoles cómo está la selección femenina ahora. La selección femenina, como suena, la selección femenina ahora está siendo dirigida por el míster congolés Jean-Paul Pilla. Es el nombre con el que se le conoce al nuevo seleccionador. Bueno, nuevo no es porque lleva ya unas cuantas temporadas con la selección femenina. Y desde que está al frente Jean-Paul Pilla, no hemos vuelto a cosechar éxitos. Bueno, algo que coincide también con que el apogeo de la selección ha bajado, porque la mayor parte de las jugadoras que formaban parte de esta selección famosa ya no se encuentran con la selección. Ya no se encuentran con la selección. Por lo tanto, podemos decir que casi tenemos una selección nueva. Se puede decir que tenemos una selección nueva. ¿Qué vamos a ver? La selección, si se ha concentrado. ¿De dónde se ha concentrado? ¿Qué hay de la convocatoria? Estas son las cosas de las que queremos hablar aquí en esta noche. Aquí, bien, creo que he respondido a esa pregunta antes de que la hicieran. Aquí, Respi Levyo nos preguntaba, ¿quién es el seleccionador ahora? El seleccionador de la selección femenina de Guinea Ecuatorial actualmente es Jean-Paul Pilla. Es un congolés que lleva desde creo que 2017 por ahí con la selección. Fue el último que llevó a la selección a la Cannes 2018, donde hicimos el ridículo. Creo que todos lo vieron. Es el que ha estado al frente de la selección. Con eso no decimos que no pueda levantar la selección de esta. Sí que la puede levantar de esta. Así que intentemos confiar en que Jean-Paul Pilla haga bien su trabajo. Bien, chicos, seguimos, seguimos. La selección ya se encuentra concentrada, según lo que nos dicen. La selección ya se encuentra concentrada. La selección se encuentra concentrada en Malabo, en el Hotel Bani. La selección se encuentra concentrada en Malabo, en el Hotel Bani. Y están haciendo los entrenamientos en el campo de rebola. En el campo de rebola. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Miguelito nos está preguntando si creemos que nuestra selección volverá a recuperar su nivel. Queremos que, queremos en principio, más que creer, queremos que nuestra selección vuelva a recuperar su nivel. Pero todos sabemos cuál es el camino. Hay que hacer bien las cosas. Empezando por tener una liga competitiva. Si no tenemos una liga femenina competitiva, la selección no puede volver a tener éxitos. Porque no puedes quitar a una chica que lleva siete meses sin competir. Y que directamente vaya a competir a primer nivel. Esto puede ser contraproducente. Y podemos acabar haciendo el ridículo como el torneo que fuimos a jugar en Turquía. Muchos ya vieron cuáles fueron los resultados ahí. Perdimos todos los partidos y todos con goleadas en contra. Y eso fue humillante. Sobre todo para gente que se ha acostumbrado a que, cuando jugaba el Zalan femenino, más bien la única pregunta que nos hacíamos era por cuánto íbamos a ganar. No dudábamos si íbamos a ganar o no. Simplemente queríamos saber por cuánto íbamos a ganarle al equipo contrario. Porque éramos una selección que daba miedo en África. Éramos una selección que solo tenía dos rivales, normalmente. Que eran Nigeria y Sudáfrica. Pero a día de hoy ya no es así. Cualquier selección en África nos gana. Y eso es indignante. Vamos a continuar. La selección está ya concentrada. Pero, ¿por qué no hay una convocatoria pública? Esta es la primera pregunta que queremos analizar en esta noche. ¿Por qué no hay una convocatoria pública? Si la selección se ha concentrado, se supone que lo primero que se debería hacer es dar una convocatoria. Si nos dan una convocatoria, podremos conocer quiénes son las jugadoras que irán a defendernos. Porque ya no solo es eso. Dentro de la convocatoria, quiénes son las jugadoras. Porque si el partido es el lunes próximo, se supone que la convocatoria ya debería estar. A ver, Miguelito nos pregunta. ¿Crees que con el gran papel que han hecho los chicos en la Copa de África, ellas también se quieran reivindicar? Eso es lo que queremos todos. Y eso es lo que creemos todos. Porque el fútbol femenino ha visto lo que ha hecho el fútbol masculino. Entonces, la esperanza aquí es que las chicas, nuestras heroínas, porque que a nadie se le olvide, ellas son lo mejor del fútbol que ha tenido nuestro país. Porque son la única selección que ha ganado torneos, que tienen dos Copas de África, 2008 y 2012. Así que no son una selección cualquiera o no han sido una selección cualquiera. Así que los éxitos deportivos, si te vas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol hoy y encuentras trofeos ahí, son trofeos que ganaron la selección femenina. Bien, aquí por ahora no tenemos otra pregunta. Vamos a continuar con lo de la selección está concentrada. Pero ¿cómo es que la selección está concentrada, pero no se ha publicado aún la lista de las jugadoras convocadas? ¿Qué se está haciendo? ¿Una pretemporada donde el seleccionador acabará decidiendo con quiénes se queda para el partido que se avecina? ¿O realmente ya tiene una convocatoria y la convocatoria está ya cerrada? ¿Y si hay una convocatoria y nosotros desde aquí estamos haciendo un seguimiento sobre las jugadoras ecuatorianas que juegan fuera de Guinea Ecuatorial? La pregunta también nos viene. ¿Por qué no tenemos en constancia que una de ellas vaya a viajar a Guinea? Si alguien quiere entrar para intentar venir a decirnos por qué cree que hasta ahora no ha salido la convocatoria, si el equipo ya está concentrado y ya está entrenando, esa persona puede enviar la solicitud, nos dará su opinión y la vamos a respetar, siempre y cuando, que no sea para faltar al respeto a nadie. Sabiendo las reglas, si alguien va a enviar una solicitud para opinar sobre lo que estamos hablando, mínimamente que encienda la luz para que se le pueda ver mientras hable y que mínimamente lleve camisa, que no venga así todo al descubierto, algo que en muy pocas ocasiones nos ha pasado, pero sí que nos ha pasado. Así que seguimos. Partido de la selección femenina de Guinea Ecuatorial, el Zalán femenino, el lunes en Túnez, contra la selección de Túnez, será a doble partido, la ida en Túnez, la vuelta en Malabo. Quien se clasifica de este enfrentamiento pasa directamente a la Copa África Femenina 2022, que se jugará en Marruecos, desde el 2, desde el 2 de julio al 23 de julio. Estamos intentando volver a recuperar lo que ya fue esta selección. Si podemos volver a hacer lo que alguna vez ya fuimos y cuál es el camino a tomar para que esta selección vuelva a hacer lo que era. Bien, para hablar de la convocatoria, para hablar de la convocatoria, vamos a hacer un hincapié a lo que tenemos aquí. La liga femenina, vamos a hablar de la liga femenina, porque si no tenemos ahora la convocatoria de jugadoras internacionales, se supone que quienes están con la selección son las jugadoras de la liga local. Pero aquí hay un problema, señores, aquí hay un problema, que la liga local solo lleva cuatro jornadas. La liga femenina, ahí ya me refiero, la liga femenina solo lleva cuatro jornadas. Aquí, bien, tenemos otra pregunta. Miguelito pregunta, pero si en la liga crees que sacaremos algo contra Túnez, a esto me estoy refiriendo ahora, que la liga femenina solo lleva cuatro jornadas. Porque la liga femenina llevaba parada desde hace mucho tiempo, pero que muchísimo tiempo. Ahora que se ha reiniciado la liga, hace ya tan solo un mes, solo se han jugado cuatro jornadas. De las cuatro jornadas, ha habido incomparecencia de algunos equipos. Ha habido incomparecencia de algunos equipos. Lo que significa que, a pesar de que se hayan jugado cuatro jornadas, ni siquiera todos los equipos han podido jugar cuatro partidos seguidos. Ahora bien, ¿cómo vamos a formar un equipo competitivo con jugadoras que llevaban meses, meses y meses sin entrenar, sin jugar? Y que ahora, de repente, vamos a intentar que formen un equipo competitivo para jugar contra una selección, como la de Túnez. No es que digamos que la selección de Túnez sea una de las mejores selecciones de África, en el caso del fútbol femenino. No, pero tienen una liga femenina, por lo tanto, sus jugadoras estarán en rodaje. Y ahí está nuestra preocupación. Por otra parte, uno de los mejores equipos que tenemos en nuestro país, en el fútbol femenino, es el Malabochín. Y el Malabochín está compuesto mayormente por jugadoras extranjeras. Entonces, diríamos, si el Malabochín está compuesto mayormente por jugadoras nativas, diríamos que el Malabochín directamente vaya a representar la selección. Pero, ¿cómo el Malabochín vaya a representar la selección si el Malabochín tiene varias jugadoras que no son ecuatorianas, y que no solo no son ecuatorianas, sino que son jugadoras que ya han disputado partidos con sus selecciones, como puede ser la camerunesa, ¿verdad? O la otra, la senegalesa, muchas. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Crees que es normal que una selección tenga un seleccionador extranjero? Bueno, no está mal que una selección tenga un seleccionador extranjero. Todos los éxitos que ha tenido la selección femenina fue con entrenadores extranjeros. La última, el último éxito fue, fue en 2002. La selección femenina jugó toda la competición sin encajar un gol en contra, sin encajar un solo gol en contra. Y, o sea, jugó una competición entera, no encajó ni un solo gol en contra y ganó todos sus partidos. Perdone, ¿quién se ha conectado con nosotros? Por favor, si puede hacer que le veamos. Por favor, puede hacer que le veamos y le saludemos. Hola. Vale, ya volverá con nosotros. Ya volverá con nosotros. Bien, como estaba preguntando Miguelito, Malabotín solo tiene cuatro jugadoras locales, cuatro jugadoras ecuatorianas. Entonces, no podemos pedir que Malabotín forme el equipo. Sí que todos vimos a Malabotín competir en la canción africana y compitió muy bien. Pero el problema es que el 99% o el 98% de las jugadoras que conforman el Malabotín, la plantilla de Malabotín, son jugadoras extranjeras y extranjeras que ya han jugado partidos con sus selecciones. Por lo tanto, ya no las podemos nacionalizar, como digamos. Y solo faltan seis días para el partido, señores. Faltan seis días para el partido. No se ha hecho pública la convocatoria. No se nos ha informado quiénes realmente van a estar con la selección. No sabemos qué gestiones está haciendo la selección femenina con la indumentaria deportiva. No sabemos si el acuerdo con Herrea cubre también a la selección femenina. Bien, hablando de la liga femenina, la liga nacional, la liga femenina, vamos a darles algunos detalles de lo que ha sido la última jornada de la liga femenina para que la gente vea cómo han sido los resultados, cuáles son los equipos que conforman la liga femenina. Y desde ahí, para que la gente sepa que desde ahí es donde se va, supuestamente se va a conformar un equipo para que pueda ir a defender al país, el Túnez, y salir de ahí con un resultado positivo. Bien, la liga femenina está compuesta, a ver, tenemos otra pregunta aquí. ¿Crees que volveremos a las mismas de la selección repleta de extranjeras? Es un poco difícil, es un poco difícil, pero a mí me parece que podría volver a pasar algo igual, porque si la liga nacional, la liga femenina, no es competitiva y quieren que la selección vuelva a ser fuerte, y de paso no se está convocando a las ecuatorianas que sí están compitiendo en ligas extranjeras, lo más normal es, ya conocemos cómo trabaja esa gente, lo más normal es que de repente volvamos a ver a la selección llena o repleta de extranjeras. Decirles a la gente que esta selección gloriosa, esta selección gloriosa, sigue habiendo casi como cuatro que siguen compitiendo. Por lo tanto, solo hay que convocarla, hay que hacer las cosas bien y convocarla. Hadebo, y no vamos a decir que sean jugadoras que juegan en el mismo puesto, no, podemos decir que parte de cada puesto del equipo sigue siendo cubierta por alguna de estas jugadoras. Hadebo sigue jugando al primer nivel, que es centrocampista, su equipo estuvo en la Champions, que termina. Sinasa Okoro sigue jugando a primer nivel aquí en Europa, sigue compitiendo. Yorin sigue jugando en el Betis, que es defensora, juega de lateral izquierdo. Y Salomé, que sigue jugando en Guinea, que era lateral derecho, solía jugar en esta selección. Por lo tanto, al menos, siguen existiendo cuatro de las jugadoras que formaban parte de esta selección que tantas alegrías nos dio. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué no se las convoca? Hadebo no es una extranjera que, digamos, no, va a tener problema de papeleo. No, Hadebo es empateguinana. Por lo tanto, solo hay que hacer las cosas bien para que Hadebo vaya con la selección. ¿Por qué no se convoca a Hadebo? Si vamos a hacer el ridículo, ¿de quién creen que será la culpa? ¿De quién creen que será la culpa? ¿De el míster? ¿De la SeguiFood por no organizar una... A ver, alguien aquí está haciéndome una pregunta. La selección femenina se necesita. Esto... Aquí el char está siendo muy fuerte. Vayan enviando las preguntas, vayan enviando las preguntas. Fíjense que, tal como estaba poniendo Miguelito Fijo ahí, ya sea Sinaza, que hablamos con ella un día aquí en la plataforma, como Hadebo, como Dorín, quieren seguir jugando con la selección, pero no se las están convocando. La pregunta es, ¿por qué no se está convocando a esa gente? Ya todos sabemos que han demostrado que lo saben hacer, lo han hecho bien en su momento, y siguen compitiendo a buen nivel. Bien, estábamos hablando de la Liga Femenina, que íbamos a darles algunos resultados. Y algunos resultados pueden llegar a ser incluso desastrosos. Así que, prepárense para escuchar. La Liga Femenina está compuesta por 24 equipos. Jehofe de la región continental y Jehofe de la región insular. Por tanto, los equipos de la región insular juegan entre ellos y tienen una tabla clasificatoria, al igual que los equipos de la región continental. En la región continental, en la jornada 4, se jugaron. El deportivo Evinayón jugó contra el Inter Veste. A ver, si alguien es hincha de algún equipo, que no lo oculte, que lo ponga aquí, queremos saber. Primero voy a decir los nombres de los equipos de la región continental. Y cada uno nos va a ir poniendo aquí abajo cuál es su equipo, porque algún equipo debe ser de alguien, ¿no? Todos los equipos no pueden ser, no podemos decir no tenemos equipo, no tenemos equipo. Algún equipo tiene que ser de alguien. Bien, vamos a ver. La región continental está compuesta por equipos como Deportivo Evinayón, Superleonas, Vendel Fútbol Club, Eco del Futuro, Real Bumudi, Real Boston, Inter Vesper, Las Ontermanas, Inter Litoral y La Salle. Son los dos equipos que componen la región continental. A ver, hinchas, hinchas, quiero ver aquí, ¿quiénes son hinchas? Hinchas, a ver, a ver, a ver. A ver, Miguelito, ¿cuál es tu equipo? Alguien ya ha puesto aquí, Mister O, oficial, dice que es hincha de Futuro King y de King Feriagosto. Pero no estamos hablando de la selección, o sea, de la liga masculina, de la liga masculina, estamos hablando de la liga femenina. Y King Feriagosto no tiene equipo femenino y Futuro King tampoco tiene equipo femenino, por lo que veo. No, no. Ahí es con el Futuro. Miguelito dice que es hincha del Inter Litoral. Bien, ya tenemos a un hincha aquí. Ay, Respi, el levi yo, dice que es hincha de Akonangy, pero Akonangy no tiene, no tiene, no tiene, Akonangy no tiene equipo femenino. Akonangy no tiene equipo femenino. Aquí tenemos dos preguntas de más. Lo de la doble nacionalidad en Guinea que está prohibido, ¿no será que es lo que impide que no se convoque a esas jugadoras en la selección? No, 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 no. Cuando hablamos de la doble nacionalidad, Jade, Jade es ecuatoginiana, ecuatoginiana, aunque nació en España, Jade no está entre el grupo de los que se castigaron que ya no podían jugar más con la selección. Se castigaron a las brasileñas nacionalizadas. Entonces, Jade no forma parte de esto. Y también hay unas cuantas que daremos sus nombres aquí que están jugando aquí en España y en otras ligas. Que están jugando aquí en España, que son ecuatoginianas. Incluso muchas salieron de Guinea y vinieron a jugar aquí. Bien, Miguelito nos dice, Intia Litoral lleva tiempo en primera y esas mutatas son muy buenas. Bien, 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 bien. A ver, ¿cómo es el futuro? Ay, ay, ay. No tiene equipo femenino. Futuro King, equipo femenino, no aparece. Si tiene equipo femenino, no estará en la liga de primera división femenina. Porque los nombres que tenemos, repito, en la región continental, para que cada uno vaya escogiendo su equipo, por si no lo tiene aún, tenemos al Deportivo Edina Young, a las Superleonas, a Vendel Fundo Club, a Eco del Futuro, a Real Bumudi, a Real Boston, a Inter Vespe, a las Onter Manas, al Inter Litoral, y a la Salle. Son los equipos de la región continental. Los equipos de la región continental. Alguien dice aquí que Malabu King es el equipo de Futuro King femenino. Entonces, ¿cómo? Lo que no estamos entendiendo es, si es el mismo equipo, uno, se encuentran en dos ciudades diferentes, dos, se llaman de manera diferente, porque no es lo mismo Malabu King que Futuro King. Entonces, si es el mismo equipo, el Prezi, el Prezi mismo nos aclare. Y aquí el compañero Miguelito lo está dejando claro que el equipo es Malabu King, no es Futuro King, o sea, el equipo Malabu King no es Futuro King. Son dos equipos diferentes. Futuro King, no, no fue Futuro King el que estuvo en la canción africana como lo está poniendo Bubirais aquí, no, fue el Malabu King femenino, no el Futuro King femenino. Fue el Malabu King femenino. Bien, ahora que la gente ya sabe, ahora que la gente ya sabe cuáles son los equipos de la región continental en la liga femenina, vamos a informarles cuáles fueron los últimos resultados de la cuarta jornada. en la cuarta jornada el Deportivo Evina Young estuvo jugando contra el Intervespe, donde el Deportivo Evina Young ganó por tres goles a cero al Intervespe. Así que algún hincha del Deportivo Evina Young por ahí o que nos diga, que nos diga, ¿no? Que nos diga. Nos pregunta alguien aquí cuánto le falta a Genoveva para tener la licencia de entrenadora. Genoveva está empezando aún, todavía está en la etapa inicial y como ya nos dijo ella misma, tiene que seguir aprendiendo, hay que quemar etapas, no hay que apresurar, es una heroína nacional en el fútbol, por lo tanto, no se puede hacer de salir de la escuela de entrenadora directamente a entregarla a la selección femenina, no. Y sí que está haciendo mucho, está intentando organizar aquí a las jugadoras para que vuelvan a la selección. Ella sí que lo está haciendo, porque hemos hablado con unas cuantas jugadoras que nos lo confirman y hemos visto a muchas de ellas en sus cuentas de Instagram juntas con Genoveva. Así que Genoveva lo está haciendo. A ver, ¿qué dice Bombón? A ese paso yo misma me pondré las botas. A ver, a ver, a ver, a ver, tampoco es eso, ¿eh? Bueno, no sabemos, tal vez que es jugadora, hay que decirnos si eres jugadora y seleccionable, así que tal vez Jean Paul Pila te pueda convocar para la selección. Aquí, aquí tenemos. Alguien nos pregunta hasta aquí, las de Youngman habrán pasado desapercibidas en el sentido de apoyar y orientar a las generaciones de autodestitas que querían también practicar este deporte rey, que no tuvieron este apoyo ni mentora. Esto hace que la selección esté como esté. No comparto tu idea, pero sí la respeto. No eran las Youngman o la selección que triunfó la que tenía que hacer y a la chica la de usar el fútbol. Ellas ya hicieron lo que tenían que hacer, elevar al país a través del fútbol femenino, hacer a las chicas creer que se podía hacer. Este era el trabajo que tenían que hacer. Por ejemplo, a Youngman ni siquiera se la hizo un partido de despedida, como a Youngman se retira del fútbol, que se haga un partido en homenaje a Youngman. No, no se hizo. Entonces, quienes se están equivocando aquí, como siempre, son la federación. No se olviden, si alguien quiere participar en este chat que envíe su solicitud y le vamos a aceptar y vendrá a opinar sobre lo que estamos hablando. Bombón dice que no puede correr ni un solo minuto, pero quiere ponerse las botas para jugar con la selección. Esto no puede ser. Si alguien tiene alguna opinión sobre lo que está pasando, repetimos, la selección nacional, la selección femenina, juega el lunes próximo contra Túnez. En Túnez, la selección ya se encuentra concentrada en el Hotel Bandi, en Malabo, y se están entrenando en el estadio que rebola cada día. O sea, desde ayer, porque la liga femenina se jugó durante el fin de semana. Por lo tanto, la selección femenina se está entrenando desde ayer. Pero seguimos sin conocer cuál es la convocatoria. Cuál es la convocatoria. Cuáles son las jugadoras que irán a defendernos en Túnez y en la vuelta en Malabo el próximo viernes. Así que, supuestamente, la selección debería viajar o el sábado o el domingo para Túnez. Tenemos otra pregunta aquí. Ayohmana todavía está viva. Que se le haga su homenaje. Sí, sí, claro. Es que no solo lo dices tú, lo dices tú a la Guinea. Ayohmana no puede caer en el olvido con lo que le ha dado a nuestro país en el sentido futbolístico. Ayohmana se merece un partido de homenaje. Se lo merece porque se lo ganó a pulso. Desde la arena, desde jugar en la arena hasta jugar en Estados Unidos, en Alemania, en Japón. Ayohmana lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo y se lo merece. Se lo merece. Así que, bien, ahora que ya conocemos los equipos de la región continental donde creemos que se van a quitar algunas de las jugadoras para defender a la selección, hemos dicho que el deportivo Evina Young, aquí nadie ha puesto que sea seguidor del deportivo Evina Young. que alguien nos diga algo, que alguien nos diga algo. Por ahora solo tenemos un INTA, que es Miguelito que dice que es seguidor o INTA del Inter Litoral. Solamente el Inter Litoral tiene INTA. A ver, que alguien nos diga algo, que alguien nos diga algo, que alguien nos diga de qué equipo es. A ver, a ver, a ver, a ver. Nadie más nos quiere decir de qué equipo es. ¿Quién es el seleccionador del Zalang de las mujeres? Sí, ya lo habíamos, ya habíamos respondido a esa pregunta. Es Jean Paul Pila, un congolés que lleva al frente de la selección ya como, como cuatro o cinco años. no es, no es, a ver, no es un seleccionador nuevo que digamos que se le han puesto solo para este partido, no. Lleva tiempo, pero lo malo que ha vivido la selección femenina en los últimos años ha sido con Jean Paul Pila al frente. Por lo tanto, los 18-0 en Turquía, él estaba ahí. Él estaba ahí. Y esta vergüenza es la que no queremos pasar otra vez. No queremos volver a pasar una vergüenza igual. Todos pasamos vergüenza en Turquía. Y ahora queremos que mínimamente el equipo se clasifique, que se organice bien para que el equipo se clasifique, porque si al menos el equipo se clasifique, ya tenemos a alguien aquí que es de Deportivo Niefa. Deportivo Niefa no tiene equipo femenino. Repetimos. Miguelito, sí, fue 18-0 que perdimos en Turquía. Alguien pregunta aquí, antes, ¿cómo anda esta Liga Nacional Femenino? La Liga Nacional Femenina está en su cuarta jornada. Se ha jugado la cuarta jornada. Y dentro de este... Chique Villoro dice que es del Deportivo Lampere. Y Deportivo Lampere ya no está en la primera división de la Liga Femenina. Por lo tanto, lo sentimos un poco por tu equipo. Cuando hablemos de los equipos de la región insular, miraremos si Deportivo Lampere sigue apareciendo, pero por los datos que tenemos, el Deportivo Lampere tal vez esté incluso extinguido porque no se le ve. Bien, la Liga Femenina está en su cuarta jornada. Ya hemos conocido el resultado del Deportivo de Binayon con el Intervespe. Que fue Deportivo de Binayon ganó por tres goles a cero al Intervespe. Después jugaron las Superleonas y las Onfermanas, señores. Superleonas y las Onfermanas. A ver, no hay nadie que sea de Superleonas aquí. Estamos mirando. Bien, bien. Aquí alguien ha dicho Shantino es de Abuela Mercedes. Sí, este equipo sí que está en Primera División en la región Insular. Así que ya tenemos hincha de Abuela Mercedes aquí. Es un equipo que está competiendo en Primera División de la Liga Femenina pero en la región Insular. Y alguien nos dice aquí uno que lleva cinco años entrenando a una selección sin éxitos no debe seguir. Totalmente de acuerdo porque no solo es que no debe seguir sino que no se ha vuelto a conseguir nada importante. Lo único que consiguió fue la clasificación a la Copa África 2018 y ahí hicimos el ridículo. Se nos paseó ahí como suena. Muchos equipos nos ganaron y eso fue una vergüenza total. Por lo tanto, esperamos que si YouTube o bueno, si la CAF ha estado retransmitiendo los partidos de la Copa África masculina y retransmitió los partidos de la fase clasificatoria a la Copa África masculina que retransmitan los partidos de clasificación para la Copa África femenina también. estaremos esperando aquí o tendremos que ajustarles a la CAF fematismo porque no podremos llamarlo de otra manera. Todas las competiciones están valoradas de igual manera. Por tanto, esperamos que el lunes que pueda ver el partido a través de YouTube como hemos estado viendo todos los partidos del Talán durante la fase clasificatoria para la CANA. Señores, nadie es de las Superleonas a ver, a ver, ni de las PONF hermanas a ver, a ver, a ver, Deportivo Lampere no tiene equipo femenino. No, no, no. Deportivo Lampere no tiene. Este seleccionador le han renovado el contrato. Por ahora no sabemos, pero si sigue cinco años ahí, seguramente será porque le habrán renovado el contrato. Bien, el partido entre las Superleonas y las PONF hermanas acabó por un contundente 4 a 0 a favor de las Superleonas. Seguimos en la región continental. Las Superleonas ganaron por 4 a 0 a las 11 hermanas. Señores, a ver, ¿quién es de las Superleonas aquí? Porque las Superleonas también es un equipo que suele tener mucho nombre en la región continental. Me sorprende que no haya hinchas de Superleonas aquí. Sabemos que la gente se ha desconectado del fútbol femenino por el parón que ha pegado, pero yo no sabía que ya ni la gente se acordaban de los nombres de los equipos del fútbol femenino en Guinea. Es un poco raro eso, ¿no? Es un poco raro, pero no pasa nada. Sí, avisarles que en el último directo que hicimos aquí, Instagram nos estaba cortando los directos tras cumplir una hora. Por lo tanto, si en algún momento se interrumpe el directo, no será que el programa se ha acabado, no. Vamos a reiniciar el directo y continuaremos con el programa, porque mínimamente estaremos con ustedes aquí durante dos horas. Aquí tenemos una solicitud. A ver si nos viene a decir hola Duque. Duque, siempre ahí con nosotros, nunca falta. Aquí estoy buscando a alguna gente que también suele ser muy fiel. Hola, buenas. Hola, buenas hermanos. Hola, buenas tardes. Nombre y desde dónde se contacta con nosotros. Me llamo Pedro Luis, estoy en Nueva York ahora. Muy bien, Pedro Luis, bienvenido a la página, creo que le hemos tenido aquí unas cuantas veces. Sí, 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 sí. Estarás viendo lo que, o sea, el tema que estamos tratando aquí en esta tarde, que la selección femenina tiene un partido el lunes donde tienen que ir a defender la imagen del país, como lo han hecho los chicos también, pero aquí el problema está en que la Liga Nacional va muy mal, porque solo está en su cuarta jornada. No se ha jugado la quinta jornada aún, se ha jugado hasta la cuarta jornada y llevaban inactivas durante meses estas jugadoras y ahora solo han estado activas durante un mes y en estas cuatro jornadas muchos de los equipos ni siquiera han jugado sus cuatro partidos porque ha habido incomparecencia de algunos equipos. por tanto, aquí, según tu opinión, ¿tú crees que estas chicas que van a ir a jugar pueden ir a dar la talla después de tan solo cuatro meses de competición? Es simple, no creo, no creo que va a ser posible porque... después de tan solo un mes, no cuatro meses, un mes de competición. Porque yo pienso que el fútbol femenino en África ahora está subiendo a un nivel muy rápido y Guinea es lo que... Estamos tan arriba en el principio y ahora estamos tan detrás que ya nos pasa ya todo el mundo. El fútbol femenino está subiendo ahora, pero el problema aquí, ¿cuál es? Algo, lo más natural que podemos esperar es que la Liga Nacional Femenina tenga detrás o la Liga Nacional Femenina no tenga seriedad. Al final es África, no sé, pero es la realidad que hay. Y si hay que poner un cambio a eso, va a tomar años y decisión de mucha gente y seriedad y todo eso, tú ves. Pero de la misma manera que, por ejemplo, nuestra página Actualidad Mundo y todo eso, hacéis un buen trabajo en hacer lo que se llama scouting. Controláis a los jugadores guineanos que están jugando en otras ciudades, en otros países y así descontrolados. ¿Por qué la selección no se pone en contacto e intenta traer a esa gente a la selección para reforzarla? Es lo que todos los otros países están haciendo. Un país como Nigeria de las mujeres... Perdón, 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 continúa. Quiero responderle a Chique Villogo que pregunta aquí ¿por qué no convocan a las activadoras que militan fuera de la Liga Nacional? Es lo que nos estamos preguntando desde hace mucho. Hace ya como cuatro años, desde 2018 no se convoca a nadie que puede fuera del país. Pero yo tengo noticias sobre eso. Tengo noticias sobre eso. Segundo que una de las jugadoras que es una amiga mía, pero no quiero decir su nombre para no ponerla en problemas, ella me dijo que después de la Copa de África de creo que 2000... Una que guineano se clasificó porque empezó a tener problemas sobre lo de... La última que se clasificó y creo que estuvieron en la fase clasificatoria fue la de... Fue la de 2018. Exactamente ahí. Pero ya en la competición no estuvieron. Exactamente ahí fue. Después de esa competición, después de la fase clasificatoria, se reunieron en España, creo que no sé, en Barcelona, en la casa de una de ellas y escribieron un documento oficial al ministro de deportes porque estaban sufriendo... En esos tiempos la selección ya empezaba a caer. Estaban sufriendo muchísimas faltas, no tenían algunas cosas básicas que jugadoras tenían que tener y ellas sentían que como jugadoras de fútbol deberían tener y escribieron una lista de todo lo que necesitaban al ministro de deportes. La letra se recibió y a partir de ese día toda aquella persona que firmó esa letra o que estaba aparte de esa letra nunca volvieron a recibir la convocatoria. Solo por pedir lo mínimo como jugadoras de fútbol para poder performar y ellas saben cómo funciona esto. No es así que tienen la selección. Si tú llamas a Dorín hoy, Dorín te va a decir que por la selección la llama y ella vendrá pero ella no es entrenadora. Si no la convocan tú crees que ella se va a obligar en la selección. Alguien no va a salir de aquí voluntariamente para ir a jugar con la selección. Si no te convocan. Se tiene que hablar con el club y eso se tiene que hacer con alteración. Efectivamente. Se tienen que convocar y hablar con el club y tu club te deja libre. A partir de ese momento nunca se las volvieron a convocar más ni nada ni nada y ahí es donde están estancadas. Tú no vas a ir o no te han llamado. Después que pidieron todas esas cosas nunca más las volvieron a dar ningún tipo de convocatoria. Bien. Sobre la Liga Nacional si le preguntásemos con qué equipo va ¿tiene algún equipo alguna preferencia o la Liga Femenina? Bueno la Liga Masculina acuerdan y efectivamente soy de soy de vivir en la Liga Masculina la Liga Masculina pero aquí hoy estamos para hablar de la femenina la femenina creo que tengo dos tres amigas que juegan en leonas vegetarianas así que es un equipo que cada vez y fíjate que fíjate que a veces suele ir en YouTube y puedes encontrar partidos de 2018 2019 de la Liga de los estadios ahí penibles y la mayoría de jugadoras son camerunesas y bueno es lo que hay que vivir pero yo no creo que eso tiene ningún tipo de desventaja mira por ejemplo un país como Nigeria donde estamos aquí en Estados Unidos Nigeria tiene su liga femenina es una que corre durante todo el año y es tan fuerte y es tan todo eso pero que el entrenador de Nigeria hizo hicieron una 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 gira mundial y empezaron la gira aquí en Estados Unidos porque saben de que la mayoría de gente saben de que en Estados Unidos hay muchísimos nigerianos que tal vez tienen padres americanos o que tienen padres de otros países o son medios nigerianos y que juegan al fútbol el equipo de Nigeria de mujeres el entrenador hizo una gira y empezó aquí encontrando a jugadoras jugadoras y si tú ves el equipo que tienen ahora si juegan esta copa de África la pueden volver a ganar y llegarían a la mundial la selección femenina de Nigeria es temible en África es temible antes de hacer es una selección que siempre ha dado miedo por algo tienen más papás de África que de nadie más y lo mismo que ha hecho Camerún Camerún ha ido a buscar sus jugadoras de su país que juegan en Francia que juegan en otros países y lo mismo hizo Sudáfrica y así es no es porque saben que sus ligas están bien o están mal pero no quieren que eso les sea un castigo tú ves buscan una solución esas niñas de la Liga Nacional juegan bien yo vi el fútbol que este equipo Malabo Kings jugó en la Champions League de mujeres no estaba mal pero claramente la experiencia siempre te va a castigar tarde o temprano experiencia de fútbol siempre si no hay a Malabo Kings no le podemos coger como referencia este es el problema porque ya lo estamos diciendo aquí Malabo Kings solo tiene cuatro de parte guineana y que tampoco son titulares todas entonces no nos sirve que Malabo Kings haga una buena Champions Africana cuando ya se habla de selección porque no está formando a jugadoras de parte guineana ya pero yo yo he amado Malabo Kings he amado Malabo Kings porque al menos venía de la Liga guineana tú ves yo no hablo de calidad de fútbol si no hablo de simple que representaban a la Liga de Fútbol femenina de Guinea sin competir porque no estaban compitiendo en aquel entonces no había Liga el fútbol así que el fútbol no está mal el fútbol no está tan mal así que hay que solo yo siento que si Guinea se sienta porque yo quiero que se clasifiquen más a esta Copa de África y que les van a humillar más una segunda vez porque lo que pasó en la Copa de África de Ghana no era suficiente no había medios para cubrirlo y nos ganaban que si 7-1 y 8 y creo que pedimos Sudáfrica 7-2 contra Nigeria 7-0 y contra Zambia 5-1 no era suficiente no había suficientes medios para que la gente discute de que pero como que está pasando la gente solo iban burlando y todo eso y al final porque yo creo que Tunisia los va a ganar en primer lugar y eso tiene consecuencias porque aquí esta clasificación para la mundial desde Australia en 2023 Guinea-Ecuatral va a perder más otra mundial ¿para qué les cuesta convocar a estas niñas que están jugando bien en España y en otros países ustedes mismos ya les he visto seguir a esas jugadoras desde cerca hacen entrevistas están en contacto con ellas que las FGFU se pongan en contacto cuando ustedes reciben un contrato no se descarguen lo que sea y que traigan a esa gente en el país quieren jugar para Guinea pero no se pueden convocar no se pueden convocar a sí mismas por supuesto que no pero el problema es que el problema es que las jugadoras no iban convocadas con la selección por la junta anterior pero se supone que ahora hay una nueva junta aunque son la misma gente como es que tampoco convoca a las jugadoras porque es el mismo entrenador el partido no lo escoge desprevenidos el entrenador o sea el partido no lo escoge desprevenidos se supone que hay un calendario ya sabían que si nos clasificamos a que Congo fue incomparecencia íbamos a tener un próximo partido y eso hace ya como 3-4 meses atrás desde ahí es cuando se tenía que empezar a trabajar para el próximo partido supongo yo la suerte la primera suerte que tuvimos es que Congo ni siquiera ni siquiera se presentó a Malabo íbamos a quedar desde esta ronda pero Dios nos empuja a Faye de que vale adelante el primer partido se juega en Túnez vamos a viajar para Túnez como un equipo que tiene partido la semana que viene se concentra ayer entonces desde cuando Sudáfrica está concentrado en el hotel o Nigeria hay que poner no sé si es problema de dinero o es problema de seriedad o es problema de que no hay trofeos pero es que la selección de los chicos se está yendo también ahora que les cuesta poner ese empujón a las chicas también para que también suban es algo que estaría también al país porque los dos subiendo así todo el mundo estaría arriba y es que lo que está haciendo la selección masculina es que casi todo el equipo está compuesto por jugadores que juegan fuera de Guinea nos quejamos de eso sí pero al menos se están defendiendo al país entonces ¿por qué no se utiliza la misma estrategia con la selección femenina? perdone vamos a saludar al nuevo compañero que se ha unido hola buenas hola buenas ¿con quién hablamos y desde dónde? con Alfredo España desde España desde España bienvenido Alfredo aquí estamos hablando del estamos hablando del partido que va a jugar la selección femenina y por ahora hemos dado algunos algunos puntos hemos dado algunos puntos y queremos si es que nos has seguido queremos saber cuál es tu opinión por eso te has unido qué crees que está pasando os he estado siguiendo y os quiero desmentir algo habéis dicho aquí que hay un bueno Miguel Miguelito Pijo y usted también habéis dicho que el seleccionador actual lleva ya cinco años o sea entrenando a la selección femenina si mal no me acuerdo si es lo que habéis dicho que sí que lleva no hemos dicho que lleva lleva desde la última desde la última CAN que fue el 2018 sí 2018 vale sí y hace bien poco cuando las futbolistas fueron a no me acuerdo bien del país donde se las o sea se las estuvo palizando mucho decía Turquía 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 la seleccionadora ahí fue Ayoman es lo que no 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 Ayoman no fue seleccionadora Ayoman estuvo en el estado no fue seleccionadora mira Ayoman no 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 déjame déjame desmentirte algo para que primero nos quede claro no puedes no puedes ir a dirigir un equipo de una federación de una competición internacional si no tienes licencia como entrenadora por tanto Ayoman no era entrenador aún y ni siquiera lo es aún por eso Ayoman no pudo ser seleccionadora en este trofeo pues de ahí parte lo que es el cachondeo de lo que estamos viendo en la selección femenina porque Ayoman ha estado dirigiendo a esa selección hace tiempo hace tiempo que está dirigiendo a esa selección porque yo tengo contacto con muchas de las futbolistas de hecho he escrito a una hace bien poco y la captura pues la voy a enviar a Miguel se la voy a enviar a Miguel que me dice ella que Ayoman fue la seleccionadora ya después de este partido se la cesó y se la dejó de coordinadora Luis no 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 Ayoman nunca ha sido seleccionadora de la selección femenina Ayoman fue parte del staff que llevó el equipo porque una cosa es que Ayoman participe en los entrenamientos y tome decisiones pero como entrenadora titular de la selección nunca ha sido Ayoman y en el sentido en que no puedes dirigir a una selección si no tienes licencia de entrenador es lo primero que se te pide es lo primero que se te pide sí que te entiendo sí que te entiendo pero perdona hermano nos van a cortar la primera fase del directo dentro de segundos volvemos con todos ustedes y continuamos con la charla así que cuando reiniciemos vuelves a enviar la solicitud y te vamos a afectar esto te está poniendo caliente y a mí me está gustando mucho p*** p***